La Universidad Pública de Navarra ha organizado el curso Perspectiva de Género e Igualdad para comprender la desigualdad de género en sus múltiples manifestaciones. Aprenderás a identificar los sesgos de género y la violencia de género, a valorar las mejores formas de luchar contra ella y a evaluar las políticas de igualdad de género. En definitiva, aprenderás a incorporar la perspectiva de género en tu vida profesional y social y a impulsar acciones que favorezcan la igualdad en esta materia.